Porque ayer el señor Ordóñez, director del tránsito, se les preguntó por el colega Inar Valdés qué va a ser el tránsito en cuanto al aumento de pasaje que se vienen denunciando. Yo quiero que usted escuche las declaraciones de él y posteriormente le voy a decir ahora lo nuevo que usted va a tener que hacer para denunciar. Presten atención a las declaraciones del director del tránsito no ratificado, el señor Ordóñez. En el decreto 13 que emitió el Ministerio de Gobierno, hay un artículo que especifica claramente que aquel transportista que tenga una denuncia, se compruebe que hizo un aumento y debido del pasaje va a perder automáticamente esta ayuda económica que es de tres meses, que tiene un tiempo de duración de tres meses. Ya en los medios hemos escuchado que el sector transporte del oeste continúa con esta mala práctica. Así que vamos a hacer las investigaciones y la persona que incumple con lo establecido se va a perder la ayuda económica. Y también la ley establece cancelación de certificado de operaciones producto de esta situación y se le va a poner el proceso aquí ante la autoridad del transporte terrestre. Es importante que las personas cuando van a hacer la denuncia no hable simplemente de la ruta. Recordemos que tenemos muchos vehículos trabajando en esa ruta. Sería prudente que las personas identifiquen el certificado de operación y la denuncia lleve el certificado de operación para nosotros poder aplicar directamente a esa persona lo que establecen las leyes. Bueno, ahí está lo que dijo el señor Ordóñez. Ahora ya no es necesario el número de placa ni la placa de circulación vehicular. Pídale el certificado. Si no lo tiene puesto el busero, usted va y le dice al transportista, señor transportista, ¿me permite agarrar su certificado de operación para tomarle una foto que le voy a presentar una denuncia al tránsito porque usted me está cobrando de más? O como dice el compañero acá que es la cédula y también preguntarle dónde vive, cuántos hijos tiene, qué come para poderle hacer la denuncia. ¡Qué ignorancia más grande la del señor Ordóñez! ¡Oiga! ¿Cómo van a pedirle certificado de operación? Poniéndole más traba al usuario para que denuncie. Señor Ordóñez, entre en función, vaya ahí a la terminal de transporte a ver los buses que están cobrando si ahí mismo le dicen a la gente tienen que pagar dos dólares o no se monten. A los estudiantes le dicen tienen que pagar el pasaje completo o te bajo en la autopista. Por favor, no hay nadie que le diga a este señor lo que está sucediendo. O es que le ciego, no ve, no sé. Es que las personas se sienten como yo en este momento impotente ante una autoridad del tránsito que dice semejante cosa. Ustedes dicen, ¿qué está esperando el señor director del tránsito? Que se dé otra discusión como la que ocurrió en la ruta de Burunga y que haya un señor hospitalizado, que se debate todavía entre la vida y la muerte y que otro transportista está detenido. Eso es lo que están esperando las autoridades para volver a tomar supuestamente correctivos. Si en realidad quisiéramos acabar esto, se van a la terminal de transporte, qué facilito estar allí y ahí lo van a escuchar. Envíe a funcionarios que no vivan en Panamá Oeste, no lo envíe con identificación y cámaras ni nada y que se monte como un pasajero y ahí van a ver que van a agarrar a estos transportistas que se están beneficiando de este vale de combustible y tras eso ya aumentaron el pasaje. Una sinvergüenzura de ambas partes, por favor. Ahora hay que pedir el certificado de operaciones. El día de mañana, ¿qué nos va a pedir, señor Ordóñez, que tengamos que presentar? ¿Cuántos hijos tienen? ¿A qué escuela va? ¿Qué comen? ¿Cuántas veces comen? No sé, porque al parecer aquí el favor está a los conductores y no a los usuarios. Ya no es el número de placas, ahora también el certificado de operaciones. Por favor, en cuanto al tema del combustible, de este beneficio, el señor Ordóñez también se refirió. Escuchemos. Mire, ha sido bastante movido, a pesar que tenemos ahora mismo una sola estación de combustible, Terpel, que inició el viernes. El día sábado se incorporó Delta y, pues, en los próximos días, primero vamos a tener las otras petroleras también incorporadas en el proyecto. Pero el día viernes hubo 15.000 transacciones. El día sábado hubieron 28.000, casi 30.000 transacciones. Así que creemos que ha sido un éxito el programa. Las personas lo están utilizando. Hemos flexibilizado a comparación con diciembre para que esta ayuda se les llegue más rápido al sector transporte. No solamente la ayuda es para el sector de transporte pasajero. A ellos se les estabiliza el precio del combustible en 3.95. También incorporó a las placas de comerciales y a las maquinarias agrícolas con un bono o un vale del combustible. Ellos inician a partir del 10 de junio a recibir este bono, también por un periodo de tres meses. Bien, ahí está. Que muchos conductores dicen que no ven tal beneficio. Pues, ustedes fueron los que, a la final, sus representantes de cada cámara fueron los que aceptaron lo que allí se aprobó.